La Nación, siempre, siempre en el corazón del tachirense. Conectamos con el enlace radial informativo desde las fronteras venezolanas. En la frontera tachirense con Colombia el pasado, sábado 28 de agosto, Ruth María Lazo Amada fue asesinada en la Trocha de la Ramona, en el corregimiento de Juan Frío, Colombia, por su padre, quien fue su expareja. El asesino de Ruth María Lazo Amada ya se encuentra tras las rejas luego de que tomara la decisión de entregarse ante la Fiscalía de Cúcuta, en Norte de Santander, Colombia, a donde acudió el pasado jueves 9 de septiembre en horas del mediodía. David Lazo Zavala, de 56 años, padre y expareja de Ruth María, aceptó frente a un fiscal haber asesinado a la joven en la Trocha de la Ramona, en el corregimiento de Juan Frío, en el municipio de Villa Rosario, Colombia, que conecta con la zona sur de la jurisdicción de Bolívar, Venezuela, en Llano de Jorge. En la frontera arrancó la jornada masiva de vacunación contra la COVID-19 el pasado sábado 11 de septiembre. Tanto en el municipio de Bolívar como en Pedro María Ureña, el escenario fue la aduana principal. A escasos metros, los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Puebla Santander. El alcalde del municipio de Bolívar, William Gómez, resaltó que a partir de este lunes la jornada masiva se trasladará hacia los barrios de la jurisdicción, cuyo orden irá siendo informado en el cronograma que establezca el doctor Franklin Uribe junto a su equipo de trabajo. Esto es parte de lo que ocurre en la frontera colombo-venisolana, reportó Jonathan Maldonado.